Sandra Milena Rosa Arenas, gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Copacrédito, anuncia que la Asamblea General de Ordinarias de Asociados que estaba prevista para este sábado 14 de marzo fue aplazada de forma indefinida. El mensaje para nuestros asociados es que estén muy atentos al nuevo llamado que hará la Administración. El proceso nos toca volverlo a hacer, nueva convocatoria, estaremos informando oportunamente. El Consejo de Administración adoptó tal decisión luego de lo dispuesto en la resolución 385 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social referida a la emergencia sanitaria mundial originada por el coronavirus. Bueno, nuestra Asamblea número 57 lamentablemente fue aplazada indefinidamente por el Consejo de Administración el día de ayer. Lo anterior pues atendiendo a la alocución presidencial del señor presidente de la República, Iván Duque, y la resolución 385 emitida por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Esta Asamblea para Copacrédito es muy importante. Nosotros en este espacio es donde entregamos el informe anual de gestión a todos nuestros asociados y el informe, por supuesto, financiero. Al agradecer la comprensión de los asociados, la gerente dijo que se les informará de forma oportuna la nueva fecha para la realización de la Asamblea número 57 de Copacrédito. Gracias. Gracias.